Qué tal amigos de las redes sociales, documentarista Eber Montoya Tascón, qué placer saludarlos. Y esta vez para hablar de la selección mayores, mayores entre comillas, ¿no? Porque todos sabemos que esta selección convocada por el señor Lorenzo, pues no será la fortaleza y la base de la que va a jugar la eliminatoria. Y si bien el sudamericano y la participación de Colombia juvenil tenía un poquitico tapada esta selección, pues la verdad hemos visto cosas muy interesantes en el partido con los Estados Unidos. La verdad, una serie de jugadores que nos han sorprendido y vale la pena destacarlo. Montero, por ejemplo, estuvo muy bien en el primer tiempo atajando dos valores importantes que pueden haber sido goles del conjunto de los Estados Unidos. La pareja central, sobre todo Alexis Pérez, nos sorprendió. Muy bien colocado, anticipando, cortando, sacando la pelota del fondo con seguridad, tranquilo. Lo de Girás, pues ya lo hemos venido viendo con millonarios. No ha tenido una chance así oportuna de jugar un partido oficial con los grandes de la selección nacional de Colombia, pero me parece que es una alternativa muy interesante. Favra, con su experiencia, aunque esta vez pasó muy poco al ataque y cuando lo hizo no fue tan claro, voy a la mitad de la cancha, en donde me sorprendió mucho el muchacho Herásquez. La verdad, me sorprendió la personalidad, el carácter, quitando balones, entregando bien el balón, rearmando el equipo desde atrás, muy atento, estaba en toda parte, estaba en la mitad, estaba arriba, estaba atrás. La verdad, un jugador muy cooperativo y se nota que va a ser un jugador interesante para pelear posiciones ahí con Barrios y con Lerma. Y mismo Campuzano, porque la verdad, me sorprendió ver a Campuzano también tan maduro, tan puesto. En Boca, la verdad, no nos lo dejaron ver, aparecieron también las lesiones, tuvo un problema de familia muy delicado, que afortunadamente lo pudo superar y ahora está en Turquía, pero la verdad, muy protagonista, un 5 definitivamente moderno, haciendo excelentes relevos, anticipando, cortando, rearmando muy bien el equipo, porque sabe, con la pelota, la verdad, un jugador muy, muy interesante, Campuzano, mucho más maduro, mucho más hecho, más cuajado. El lunar del equipo colombiano, la parte ofensiva, la parte delantera, muy mal Chicho Arango, muy pesado Chicho Arango, fue un jugador que se entonó, lo tuvieron que sacar para el segundo tiempo, porque la verdad, lo poco que le llegó, la verdad, muy pesado, es más, sin sacrificio, sin marcar la salida de los jugadores de Estados Unidos desde atrás. La verdad, estuve de acuerdo con la salida de Chicho Arango y entró Cambindo, pero a Cambindo había que hacerle un fútbol como se le hace en el Medellín. Es lógico, él en el Medellín tiene a Pons y tiene jugadores como Ricaurte, que ya sabe cómo centrar y laterales, que ganan rayas de fondo para aprovechar el fútbol aéreo y la potencia. Aquí era muy complicado y aunque intentó por ahí moverse y por ahí tuvo un remate muy débil, pues no tuvo tampoco la claridad ofensiva. Me gustó mucho los movimientos de Valoyes, un Valoyes de sacrificio, un Valoyes tirado atrás también a veces, cuando el equipo no tenía la pelota, se ha parado detrás del balón para ayudar a recuperar y para salir en velocidad. Sigue teniendo esa velocidad, ese pique, sigue teniendo esa gambeta. El partido en el primer tiempo, aunque fue interesante y de mucho movimiento, fue muy friccionado también, hubo muchas faltas, pero me parece que Valoyes fue uno de los jugadores importantes, aunque no tuvo una así clara, clara de gol que le pudiera dar el equipo el triunfo parcial. No me gustó el muchacho Santiago Moreno, no hizo nada, la verdad no se vio en el tiempo que le dieron en el segundo tiempo. Ya había hablado de Chicho Arango y en el caso de Cucho Hernández arrancó bien, pero después se desvaneció, se fue quedando. Se cansó, después no gravitaba, no bajaba tampoco a recuperar balones y al final terminan cambiándolo. Pero me parece que el laboratorio que ha hecho esta vez el señor Lorenzo va a servir para mirar sobre todo defensas y valantes. El caso de Pérez y el caso de jugador Velázquez, hablo de estos que no los habían llamado, pues me parece que son aportes importantes. Mosquera también como lateral, me parece que es un jugador interesante, es una alternativa. Y me parece que mirándolo desde ese enfoque, la selección nacional me parece que tiene jugadores importantes que pueden ir paulatinamente marcando un relevo interesante. Y eso que a esta selección le faltó Carbonero, figura con Racing, faltó Sinisterra que ya está jugando y marcó gol en Inglaterra. Faltó Arias, el jugador que está en estos momentos en Brasil también triunfando. En fin, una serie de jugadores que también hacen parte de este nuevo grupo, que le tienen que dar la mano a la selección por el momento futbolístico por el que están atravesando y por la condición técnica que en estos momentos se exhiben en sus equipos en el exterior. Pero de todas maneras me parece que aunque no se ganó, aunque no se tuvo contundencia ofensiva, me parece que fue interesante el laboratorio y deja muy buenas conclusiones la participación de Colombia amistosa frente a los Estados Unidos. Tenemos que saber que se canten unos nuevos compromisos, aunque se dice que Colombia está buscando otros dos partidos más de preparación, mirando a ver el señor Lorenzo, cómo va seleccionando el grupo de cara a lo que va a ser el inicio de la eliminatoria, que la han cambiado de fecha, primero en marzo, lo corrió para junio, ahora dicen que es septiembre. Bueno, afortunadamente el Mundial volverá a jugarse a mitad de año, Canadá, Estados Unidos y México, y entonces habrá tiempo para que la eliminatoria se pueda jugar sin ningún problema. Un abrazo amigos de las redes sociales y que la pasen bien. ¡Gracias!